Me parece que está bueno que hagamos esto porque concientizamos más a las personas de lo que estamos haciendo. La gente cuando el plástico lo tira a las playas y con el viento se va al mar. Se ha todo contaminado del océano y muchos animales se mueren por el plástico. Los peces ingieren microplástico y nosotros comemos peces, entonces también ingerimos microplástico. Por eso reciclen sus casas y ayuden en el medio ambiente. Uno de los grupos de las organizaciones invitadas fue Coendú. Vinieron alrededor de 260 estudiantes de las escuelas vinculadas a la Unión Europea. Es un problema global, por eso hace todo sentido que todos los embajadores puedan participar. Un problema muy grande que tiene no solo Uruguay, pero el mundo entero, es el tema del plástico. Hemos encontrado este colchón y eso me parece un símbolo de la fuerza de la naturaleza. Sigue luchando y al final va a conseguir lo de sobrevivir.